Hola familia, bienvenidos a este video Iniciamos con la mejor actitud Y para los que están por primera vez acá Los invito a que se vayan a suscribir aquí abajo Para que nunca se pierdan ninguna información Para los que están suscritos y ya siguieron los pasos Los saludos van para Monse, Hilary, Jazz, Dani, Tatiana y Sharon Lo único que tienen que hacer para que los salude en mi próximo video Es ir ya mismo a mi Instagram y enviar una captura de pantalla De que están suscritos a este canal Amigos, será que muy pronto veremos a Sofía Castro y Juan de Dios Pantoja Juntos en una colaboración Y es que hace algunos días Juan de Dios Pantoja Subió una historia donde mostraba un pedazo de una conversación con Sofía Castro Y en donde él nos preguntaba si quería una colaboración Vayan a comentar aquí abajo si les gustaría verlos juntos Parece que estamos enamorados Seguimos con buenas noticias y es que el video de Me Atrapó Ha llegado a un millón de likes Y es que no es cualquiera el video que llega a esta cifra de likes Así que les deseamos muchas felicidades a Sofía y a Javi Hace algunos días el youtuber MAURG1 Subió un video donde mostraba un extracto de un producto audiovisual Que Badabun le había enviado Y donde se deja ver probablemente por error La cifra de la cantidad de dinero que gana Badabun en Youtube Como pueden ver se trata de esta cantidad de dólares Aproximadamente más de 2 millones de pesos si no me equivoco Y esto es sin duda una gran cifra de dinero Amigos como se los conté hace algunos videos atrás Por fin Pau Tips va a estar de estreno Y es que se va a estrenar muy pronto su nuevo show Tu mejor versión en la plataforma Raze TV Les deseamos los mejores éxitos a Pau en este nuevo proyecto Ayer las youtubers Juana Martínez y Mariale Publicaron algunos tweets muy parecidos Hoy por primera vez en mi vida dije algo que nunca pensé que diría No quiero hacer más Youtube Sinceramente entrar a Youtube me solía hacer feliz Ahora solo veo cosas falsas, mentiras, manipulación, no tener morales Todo por vistas Cada quien hace lo que le gusta pero tristemente eso no es lo mío Creo que voy a como dejar Youtube o algo De verdad que hueva tan grande Mi tweet era en serio Voy a ver que hago porque siento que ya no soy tan feliz en este sentido Sorry ¿Creen que en serio estos youtubers vayan a dejar esta plataforma? Dejamos lo negativo de lado Y es que la youtuber Yuya tendrá su estrella en el paseo de la fama de Las Vegas A partir del 15 de septiembre esta youtuber contará con esta estrella en el paseo Muchísimas felicidades por este logro tan grande Por otro lado si ustedes son amantes del misterio probablemente conozcan a Paule Y es que esta gran youtuber acaba de llegar a 3 millones de suscriptores en su canal Así que muchas felicidades a todos los misters por ser una gran familia Hasta acá toda la info de hoy Espero que hayan disfrutado tanto como yo este video No se olviden de ir a seguirme a todas mis redes sociales Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.